Mueve, mueve, muévelo así Mueve, mueve, muévelo así Jimmy, mueve, muévelo así Jimmy, no, todo el mundo está bailando Pero lo tuyo es un abuso Ahora nos fuimos hasta abajo Llegó la máquina, para la máquina Todo el mundo está bailando Pero lo tuyo es un abuso Ahora nos fuimos hasta abajo Llegó la máquina, para la máquina Y esa máquina, ¿quién la para cuando empieza? Cuidame eso allá atrás, que son caras esas piezas Se lleva por el medio todo lo que se atraviesa Cuando se suelta el reloj, se pone bien traviesa La música en la pen y se activa Cuando el tiempo suena, no se programa sola Yo sí que la manejo, pero el DJ le escucho Tú notas, notas Escota, ponte la piba, jota, nota Tú te rota, tú a suena Enseñe a la de esta gente como es que te lo diré o tan ¿Ready? 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 Es que te desplazas Es que te desplazas Es que te desplazas Contigo hoy ¿Ready? 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 Si te pido un beso, ven dámelo Con esa, con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Fuerte, 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 fuerte el aplauso para Soul Dance de la Profe Sole Venga, José, por favor, eh Ahí están las chicas, qué presentación hicieron Buenísimo, buenísimo, como bailaron las chicas, les voy a copiar todos los pasitos para irme a bailar Sí, por favor, la Profe Sole está ahí atenta a todos los chicos Y venga Profe, venga un ratito, fuerte el aplauso para la Profe Sole Hola Sole, buenas tardes, ¿cómo estás? José, Sole, Sole, José, hola, qué presentación, Sole Muy lindos los chicos, gracias chicos por venir Contenta seguramente Muy feliz, agradecer a los papás por haberlos traído Somos de Monterrico, la Academia Soul Dance Crew Se creó el año pasado en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Monterrico Soy profe de Educación Física y profesora de Arte en Danza Casa Full Estoy a full con los chicos, los martes y jueves en la Casa de la Cultura Enseguida vamos a presentar un acordeo de ritmo latino Ahora, ahora, venga el chico, a ver, venga, ¿quién sigue? Por favor Y luego tenemos más artistas, José, ¿eh? Pero qué hermosas Tenemos más artistas, José, porque la verdad Nosotros nos vamos a correr, permiso chicos, estamos en vivo Venga José, venga profe, por favor Porque vamos a dejar que se acomoden las chicas ahí Sí, que van a ser el siguiente número, ¿eh? Nosotros seguimos en la tarde de hoy Esto es Comparte la Tarde en vivo aquí en Canal 2 Cuidado con la cámara, profe, Sole, que... Eso, no importa, suele pasar Luego se viene, atención, ¿eh? Luego se viene nuestro amigo Héctor C. Rap Que tenemos rap también enseguida Se vienen también los chicos de Saya Caporal, José Exactamente José Pereira, así que tenemos muchísimos artistas ¿Y los cantantes de Salsa Rodríguez de Garón o no? Sí, exactamente, sí Bueno, vamos entonces Vamos porque no llegamos, José, no llegamos Y tenemos más artistas A la una A las dos Y a las tres, venga, venga, música Soul Dance en vivo aquí en Comparte la Tarde Atención Ciudad Perico y Alredores En el mes de junio Clases sobre instalación de Durlock Únicos en la provincia de Jujuy Únicos en la provincia de Jujuy Cupos limitados Salida laboral inmediata Aprende todo sobre instalación de Durlock En clases teóricas y prácticas En clases teóricas y prácticas Comunicate ahora Al 388-154-3399-63 O al 388-154-43-1185 Atención Ciudad Perico y Alredores Clases sobre instalación de Durlock Únicos en la provincia de Jujuy No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas Nena no te pares Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Si yo te amo Yo te quiero Te quiero y quiero conmigo Ven si ya tú sabes Te quiero y te quiero conmigo Nena no te pares Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Yo te amo Yo te quiero Te quiero y te quiero conmigo Ven si tú me matas Te quiero y te quiero conmigo Ya tú sabes Rápaga No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Mira que aburrida está tu cara, está tu cara Pero mira que aburrida está tu cara, está tu cara Pero no te deprimas, no te pongas mal Y a este ritmo en dólar no, no tienes que pagar Pero no te deprimas, no, no te pongas mal, no, no Que este ritmo nuevo de seguro te va a gustar Porque tienes que mover la cadera con mucho swing, swing, swing Mover la cintura con mucho swing Y todo en filita bailamos agarradito bien Apretadito bien, apretadito Y todos juntitos bailamos agarradito bien El baile de trecito, el baile de trecito, el baile de trecito De seguro te va a gustar Ok, ok, ok Ahora todo el mundo listos, preparados Y en sus marcas Y... Marchando, marchando, marchando Un pasito pa' delante, un pasito pa' delante Un pasito pa' delante, un pasito pa' delante Un pasito y marchando Marchando Chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku-chuku Hey mama, hey mama Hey mama, hey mama Hey mama, hey mama Yo Yo Llegaron los que faltaron B.O.G Yabat 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 Métale serio Oh man Just don't wash me this road girl Ahora yo te explico porque me aleje Mi movimiento te envolvía Y tu corazón duro la tía Hoy llenando use como la canela ¿Sabes? Soy la arena que te hierve en la pena Aca llegas también Recibido junto a ti allí Carnaval 2017 B.O.B.E.B.A.L.E.B.A.L.E.B.E.